Entrémosle, EFT7, estamos en la plataforma PC Steam, bien, en Moiso López, en lo que es el, en la cancelación de Julia, logra quebrar, Mirror Match, vamos a ver cuántos se conocen, cada adversario, muy bien, ahí Moiso López, con el wild standing, buena ejecución, de gala, aquí Moiso López, buena, muy bien, ahí jugando con los frames, excelente, ojo que está safe, el stream incómodo de Julia, con el wild standing, muy bien, no sé si se agachó el felino cósmico, bien, ahí Maquiori también cambia, en vez de Low, hace Launcher, cancela bien, Blue Spark, para hacer un excelente daño, ojo el Moiso, con doble Low, muy bien, ahí lo encuentra Maquiori, excelente, ojo la presión en pared, no castiga Maquiori, pero él hace Full Crouch, que es el, el, el Low Need, o Low Hide, que garantizado, movimiento super incómodo de Julia, Flick, ya quiere mantener la presión de Maquiori, no hay spacing, por parte de los dos, uff, casi remata con el Low Key, Moiso López, buen Low Magic 4, lo levanta casi con Counter Hit, excelente, muy feo, y, eh, en lo que es el, el, el daño en pared, casi que le tiene, se le aplica también el Full Crouch, el stream de Mid-Hide, daño garantizado, está por lo super intenso este primer encuentro, estamos viendo los dos, buen, eh, Digjab, excelente, le mata nuevamente en Full Crouch, muy bien, eh, lo que es Maquiori, ojo, se zafa el agarre, muy bien, el Moiso López, uy, muy, uy, ahí botonió el, el Moiso muy bien, pero fuertísimo, eh, esto se pone dos a dos, Digjab, uff, casi completa el stream, buen Foxito, uno, ojo con los Cancels, el Low, buen, aprovecha para, hacer, eh, Wall Flat, gira completamente, hace daño garantizado, buena, esas, esas interrupciones con Digjab, excelente, ahí estoy aprendiendo un poquitito más de eso con Julia, que no sabía que se podía interrumpir, aquí estamos anotando todo en la libreta, muy bien, el Moiso López, a un pixel de vida, muy difícil, que, ojo, cancel a Mid, buen Magic 4, ahí interrumpe, pero en el trade, uff, muy buena, uy, Maquiori, que ahí no puede continuar el asedio, muy bien, ahí, el Low High, al mismo tiempo, excelente, el agarre, que lo que era, el de, el Moiso López, con Space, uff, muy fe, ahí, el Moiso López, Maquiori, aprovecha, ojo, el cancel, muy bien, el doble logo al final, y, eh, le entra de una vez, aquí la situación, buen, eh, counter hit, en el Loki, o en War Running, con los frames, aprovechando, High Low, que nos tira, el Moiso López, muy bien, se quita el doble logo, el Digjap, el Full Crouch, que hace buen daño, excelente, se lo devuelve con el mismo string, en lo que es el Moiso López, el logo de Maquiori, el cancel, el doble cancel, muy bien, el Wall Standing, le da duro la cosa para ambos, muy bien, con el movimiento del Maquiori, se agacha a Digjap, por parte del Moiso López, se agacha nuevamente, le tiró un mid, y al final, con War Running, le tira abajo, Low, eh, y aquí, pregunta, Maxer, que si este es un Mirror Match, eh, en la buena teoría, sí, pero uno pensaría que también podría cambiar, pero la esencia es que, de ambos jugadores puedan, eh, de jugar siempre con Julia, que es la idea, Mirror de Julia, uh, casi, casi, completa, muy bien, eh, castiga óptimamente, el Moiso López, ojo en pared, excelente, cancel, con el full crouch, se levanta, de uno a dos, estas, eh, Julia super ofensivas. Tercer encuentro, compañeros, muy bien, el intercambio, uh, paciencia de los dos, muy bien, muy bien, Low, se levanta con cuatro, el full crouch con daño, taconcito, cancel con low, espaldazo, muy bien, la interrupción de Dick ya va a full crouch, excelente aquí la, el read, que diría uno, por parte de Maquiori, otro de Dick ya va a interrupción, muy bien, ojo el Moiso, hoy se lo devuelven con Launcher, y el, eh, la excelente ejecución de Maquiori, así que esto llegue a la pared, y hasta daño con Blues Park, otra vez el string de full crouch, el low high al mismo tiempo, el crudito del pueblo, 2 a 0, interesante, ahí no castiga, Big Jab, no le alcanzó, War Running, el Launcher, ojo, castiga bien, ahí el felino cósmico, excelente, otra vez el low, buen low parry, buena misión de Moiso López, que esto se lo puede llevar también a pared, muy buena ejecución, pisotón, ojo, el Wolfsplat puede hacer el reset en combo, se levanta, down 3, excelente ejecución del felino cósmico, que les lleva a pared, que hace este daño tan grande, muy bien el felino cósmico, muchísimas gracias Maxfer, voy a preguntarles aquí a los compañeros de Costa Rica, o si usted tiene también algún colega, o amigo también, aquí lo podemos pasar, nada más nos ponemos de acuerdo el día y la hora para agendar y jugar, muchas gracias, y bueno, aquí ya se están dando otra vez durísimo, las pompas, uff, que buen daño ahí en pared del Maquiori, que no quiere soltar la presión en pared, cancel con lobo, espaldazo, muy bien, muy bien el Maquiori, ojo, castiga, el Moiso López, muy bien, el Wild Running, el Low, castiga con lobo, excelente Magic 4, casi, casi, continúa, continúa el asedio, ahora el Moiso López, tiene que aprovechar el momento, High Low, ese counter hit, remata con Oki, el Taconcito, la vieja confiable, el String del Full Crouch, y en se agacha Maquiori, pensando que venía el agarre, el Wild Standing, muy bien, este combo no lo falla Moiso López, para empatar la situación, y esto se pone uno a uno, buen ahí el Magic 4, quise terminar el String, excelente con este Launcher, lo lleva óptimamente a la pared, nos tira el Blues Park, castiga, muy bien Maquiori, no sé si es el 1-1-1, ojo con el Launcher, y esto lo puede llevar a la pared, excelente ejecución del Felino Cósmico, ojo ahí el Cancel en el Trade, Kenshiro Time, Full Power, pensó en Kenshiro, aquí el Moiso López, y aquí se lo pongo, ahí para que se acuerden de Kenshiro, Kenshiro Time, bien colocado, bien puesto, aquí dice Maxfair que se adaptaría, le costaría adaptarse, con los mods Maxfair no para nada, no tiene que adaptarse, el mod, digamos que se instala en mi computadora, entonces yo sólo veo el cambio, si usted jugaría en PC sin mods, digamos que usted vería la pantalla original, entonces no habría ningún problema, a menos que usted haya instalado el mismo mod, saludos a Tony B. Cool, ahí el hijo pródigo de Nicaragua, el Tekken, será dos a dos compañeros, ojo, muy bien, ahí cuando save, el Digjab, el Low, el Taconcito, el Cancel, el Codito, el Digjab, tira Lobo, Moiso López, se alejan ambos jugadores, otra vez lo interrumpe, muy bien, para ambos, no castiga, Digjab, muy bien, ahí ojo la presión en pared, porque Julia tira un montón de presión en pared, a tomar buena Gallo, buena Zacapa, buena Quetzalteca, y la mano, la mano, el asado de Macchiori, que dicen que es popular ahí, muy bien, Richi también apoyando a Moiso, claro, claro, tiene que llevarse, llevarse Wins también a la bolsa, el Moiso, buen Digjab, va interrumpiendo, el 1-1, el Backdash para ambos, se agacha a Macchiori, ahí lo frena, Moiso López, uf, muy bien, ese Lobo, espaldazo, muy bien, el Digjab, el 1-1-1, no castiga bien, pero, tira el Rage, ojo, el muy feo, un Digjab, el otro Digjab, pifean los dos, buena, con Great, sale, eh, salió, ganancioso, por la mínima, ahí Moiso López, muy fin, uy, quería recibirlo, Colunch, el Taconcito, la que no falla, el Digjab, uf, que fue ese Powercrush, que no sale, ganancioso, muy bien, no castiga a Macchiori, muy bien, sigue la presión con Digjab, el String del Fullcrouch, y empata esto, 1-1, compas, está fuerte, la cosa, ese Digjab hubiera sido épico, dice, Max, el doble Digjab, si, 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 el clip del día, perfect, eh, tira el felino, muy bien, creo que es el counter hit para combo, buena ejecución, el daño óptimo, parece, por parte de Macchiori, Uy, hay botonido el Moiso López, este se lo puede llevar al otro lado, al balcón, casi que todo el romper balcón, uy, ya está un pixel de vida, el Digjab, el Wall Standing, aquí, haciendo lo que se pueda con el daño, pero, en cuanto a número 6, entonces, de esta velada, Tequenera, violento el felino cósmico, dice, Barabona, uf, casi le sale el pisotón, se le quería levantar como el Sanding, muy bien, el spacing para ambos, War Running 3, ojo, castiga, no castiga, que fue su Digjab, ojo, el cáncer, muy bien, Moiso López, el cáncer lo cancela, va a llegar a redundancia, el Macchiori con Digjab, muy bien, ojo, ahí botoneó, el, el Macchiori, uy, casi le encuentra la pared de Moiso López, para seguir, se agacha Moiso López, el 1-1-1, castigan al revés, ahora si castiga, se la devuelve Moiso López, muy bien, para, eh, puntuar, entonces, una bolita, de round, buen Digjab, aquí, eh, comenta Barabona, que a él no le gustan los mirrors, si, ahí, ese es el gusto del cliente, hay unos que les gustan, otros que no, yo como usa Jack, creo que, sería un poquitito, aburrido, un mirror de Jack, muy lento, todo, pero estos Julias, que son súper rápidas, súper ofensivas, es interesante, con buenos wall carries, buenas herramientas, es interesante, buena pasión, ese de Moiso López, excelente counter hit, muy buena ejecución de Moiso, que lo llega, que lindo combo, pudo llegar a pared, buena, cancel, del Moiso López, con el wall on, uno, uno, uff, que fue eso, movimiento con armor, que pasó encima de Julia, a Julia, muy bien, ese felino cósmico, casi, completa, lo que es el, el combito, que es esto, que es esto, muy bien, muy bien, Moiso López, aquí, eh, llevando 2 a 1, si se puede, dijo la CL, taconcito, doble taconcito, cancel, muy bien, luego con espaldazo, buen wall running, casi lo remata, bien, wall standing, para Moiso López, que aquí lo pueda llevar, en pared, muy bien, buena ejecución, se levanta con 4, bajo la presión, uff, con wall standing, creo 4, ahí, termina de rematar, y esto se pone, 2 a 2, dice, Marvin, que tampoco es aficionado, a los, a los mirrors, a mí me parece interesante, siempre los mirrors, siempre hay algo, para mí, que aprender de, de lo que hace siempre, el oponente, otra visión, y continuamos, con el, otro encuentro, mirror de Julias, buen, ee, with punish, por parte, de Macchiori, excelente, ahí, se le devuelve, Moiso López, ojo, arriba abajo, hacia el truco, adentro, ojo el with, while running, use Moiso, otro while running, ojo ahí, no sé si era para castigo ese, ok, ahí me dice, Big Bomb, sí, yo creo que, en esa del, de que tengo la, el banner del encuentro, creo que lo tengo, con una música más alta, que con la escena esta, del juego, ahí lo voy a bajar, en la próxima, muchísimas gracias, por, por la nota, uy, esto le va a doler, al Moiso, esto lo lleva en pared, muy bien, el while running, uy, está de espalda, muy bien, New Tactics, ojo, lo remata, una o dos veces, ahí, espero, muy bien, jugando, safe, ahí los dos, ojo, el uno, la presión, el codito, se lo devuelve, con low, dos a cero, aquí, a un round, de, coronarse, vencedor, Macriori, muy bien, ese, wild standing, el launcher, lo pude llevar a pared, muy bien, ojo, arriba o abajo, al mismo tiempo, lo quería agarrar, el pelino, parecía que iba a ser, un shining wizard, y todo, se acordó de King, que ahí, el pelino, Wendilla, codito, ajá, si lo hace bien, buena ejecución, aquí, Macriori, donde,